Tengo que hacer dos o tres precisiones porque hay un ajuste en el programa. En realidad, yo soy el director de ganadería, Raúl Estefanassi, en el espacio de la Secretaría de Ganadería, Lechería y Recursos Naturales, Roberto Tito Tion. Y en el programa nos pidieron una disertación que nosotros la titulamos como Mercado de Carne de Cerdo, Oportunidades, Inocuidad y Salud Pública, Triquina o Triquinosis. En mi caso, nos acompaña el médico veterinario Eduardo Elizalde, director de la Agencia de Seguridad Alimentaria Santa Fecina, ASAL, y la médica veterinaria Luz Ducumón, no lo quiero decir mal apellido, que es parte del equipo de la ASAL. Y también nos acompaña el médico veterinario Fernando Bessone, que es un destacado técnico del equipo del INTA de Marcos Juárez, y además es nuestro director técnico con firma autorizada en el laboratorio de red del Instituto de Porcinoteña de Chañaladea. ¿Por qué estamos juntos? Primero porque venimos trabajando juntos hace rato, porque entendemos que la política pública tiene que dar cuenta de un gobierno donde, de cara al que produce, de cara al que demanda, de cara al que usa el servicio público, no puede ser nuestro mensaje, ese es un problema de la ASAL, ese es un problema del Instituto, o ese es un problema del Ministerio de la Producción. La respuesta tiene que ser, este gobierno actúa, articula, y da la respuesta a las problemáticas planteadas. Y a veces una buena respuesta puede ser que no tenemos en ese momento la respuesta porque nos vamos a ocupar de tenerla. Lo mío es cortito. Estamos resolviendo en los meses que nos queda de gestión, dejar para el gobierno que venga y que elija la voluntad popular una hoja de ruto, un plan de acción donde lo estratégico sea ir para adelante y no volver para atrás. La mirada nuestra siempre es de cadena de valor. Y en el contexto de hoy, uno podría decir que hay una gran oportunidad ante la catástrofe que está sucediendo en algunos países, especialmente en China. Nuestra particular visión en el Ministerio de la Producción, en la Secretaría de Tito y en la dirección que tengo el orgullo de conducir, en realidad para nosotros es una catástrofe, no es una buena noticia. Porque que el esfuerzo productivo y la vida de millones de animales se vaya por esa actitud negligente, actitud humana. Acá no hay un problema de salud, primero hay negligencia. Es lo típico de nuestros comportamientos de no darle el valor correcto a lo que sostenemos muchas veces en las conversaciones, pero después nos cumplimos a nivel de los descuidos, a nivel de un montón de situaciones, generó esta tremenda situación que todavía no tiene fin, que no se sabe si va a terminar mañana o van a seguir teniendo que sacrificar millones más de animales. La otra cuestión es que si eso en todo caso va a generar algún escenario nuevo, es el escenario de las variables de un consumidor, que por un lado se estima que está con cierta actitud de pánico y que probablemente a nivel ya del mundo chino se resienta el consumo de carne porcina, pero se incrementa en otras carnes. De todas maneras, en un productor del nivel de China de más de 400 millones al año de animales y consumidores de más de 55 millones de toneladas, con 30 kilos más o menos promedio capita año, la verdad que lo que necesiten, que de hecho ya necesitaban antes de esto más de 16 millones de toneladas de importación, significa por lo menos que evaluemos esa situación. Ahora, a la Argentina, esa situación le va a generar algunas complicaciones a nivel de la agricultura en la producción de soja y maíz en cuanto a precios y en cuanto a volúmenes demandados o no, pero al cerdo en particular, me parece a mí, nos parece a nosotros que a lo que ya viene siendo un mercado interno interesante, puede significarle un salto más en el consumo interno y alguna oportunidad para algunos sectores de determinada escala que le dejarían más nicho de mercado interno a quienes nos interesan más todavía, que son los pequeños y medianos productores. Y en ese sentido, entonces, para dar ya marco y pie a lo que justifica el resto de la disertación de parte de ASAL y del Instituto, digo lo siguiente, la única gran ocupación que tiene que tener una política de Estado a nivel de un gobierno, en este caso el provincial, es la seguridad alimentaria, asegurar la inocuidad de lo que va a consumir, lleva para fabricar su plato diario. Y en ese sentido, ahí cobra cuerpo porque elegimos una de las más viejas enfermedades que es la triquinosis, porque todavía parece mentira, pero seguimos con problemas y todos los años aparecen situaciones como por ejemplo Canals el año pasado en Córdoba, que implica que ante el detonante de esta situación, el consumo se retrae, la gente entra con pánico o miedo y no resolvemos esa famosa trama social de las localidades, sobre todo las pequeñas, que es esa familia del sector vulnerable de nuestra sociedad, que le dejamos tener algunas cerdas mal alimentadas, que en general van a los basurales y que después nos generan estos problemas. Así que este es el marco para decirle a Eduardo que empiece con su parte y después Luz y después por último Fernando cerrando una estrategia que tenemos del gobierno provincial. Bueno, primero muy buenas tardes, gracias por el aguante, porque la verdad que esperar hasta esta hora realmente es valorable para nosotros que nos escuchen. Como decía Raúl al principio, nosotros con el Ministerio de la Producción trabajamos de forma permanente, o sea, trabajamos diariamente, tenemos un montón de proyectos en común y mientras la mayoría de parte de los productos que se elaboren, se produzcan en la provincia, sean alimentos, nosotros vamos a participar, vamos a participar activamente y esto del compromiso del trabajo en conjunto tiene que ver con asegurar que no solamente lo que consumen los santafesinos sea seguro, sino que todo lo que produce para el resto de Argentina o que se exporte también sea seguro. O sea, y en esto también va la parte económica porque obviamente es la continuidad del negocio, solamente va a ser negocio si los alimentos, si nos siguen comprando y nos van a seguir comprando si los alimentos que nosotros elaboramos son seguros. Nosotros elegimos la triquinosis no por ser un problema de la producción a escala, de la producción, digamos que cada uno de ustedes, si son productores o si son, trabajan en un frigorífico de cerdo, lo tengan presente, sino que en realidad afecta a todo el sistema productivo. Bien decía recién Raúl, el tema de en cada brote no pierde el que tiene dos o tres chanchitos en un basural. Perdemos todos, o sea, pierden ustedes porque van a vender menos, perdemos nosotros porque después de esa gente enferma la tenemos que atender en los hospitales también. O sea, la sociedad en conjunto pierde. Nosotros elegimos esta enfermedad no solamente porque tenemos acciones puntuales que son de alguna manera novedosas y que intenta darle una vuelta de rosca a una enfermedad que hace muchísimos años que está y que hemos pasado por un montón de estrategias para tratar de, digamos, de luchar contra ellas. Difusión del consumidor, charla de los productores, charla de los chacineros, hacer instructivo, hacer laboratorio, poner laboratorio para hacer análisis de triquina, un montón de acciones distintas. Y estamos viendo que hay efectos pero son cortitos, son poquitos y cuando llegamos al umbral, al momento en que tenemos nosotros donde en realidad no hay gran cantidad de brotes pero es esporádico, es una cuestión que, digamos, una enfermedad que está latente y tenemos, digamos, algunos casos, algunos años en los que tenemos más, otros que tenemos menos casos. Empezamos a tratar la cuestión de raíz y nosotros queremos, al tratarlo de raíz quiere decir no ir o querer ir a matar al productor que tiene dos o tres cerdos porque sabemos que es una economía de subsistencia, sabemos que a veces es la única fuente proteína que tiene, sabemos que, pero eso no puede estar en condiciones en las cuales no sean seguras para la producción de alimentos, por más que se lo coman ellos solos. Y para esto vamos a aprovechar una ventaja que tiene la agencia, que es que está en toda la provincia, que tiene convenio con casi 200, bueno, el último que firmamos con San Mariano hace muy poquito, hace dos semanas y son ya 199 convenios. Ustedes dirán, bueno, pero son 365 municipios y comunes, le falta bastante, pero claro, las que nos faltan son las que tienen 200, 300 habitantes, o sea, el 98,5% de la población está metida en estos 199 convenios que nosotros tenemos acá. Y para qué nos sirven los convenios, para saber lo que pasa en cada localidad de la provincia, para qué nos sirve, para comprometer a los intendentes y a los presidentes comunales para luchar contra la enfermedad, para que lo que se elabore y se consuma, aunque sea ahí adentro, aunque sea que no salga de la localidad, sea seguro para la propia población. A veces nos va bien, a veces no nos va tan bien, esto es real, o sea, no somos la panacea. Pero sí es cierto que logramos tener por lo menos una persona que piense en alimento, que piense en la seguridad de alimento en cada uno de esos 199 municipios y comunes. O sea, estamos diciendo que queremos llegar a conocer la realidad de cada lugar. Y esto de conocer la realidad de cada lugar viene a cuenta de qué? De que si uno no conoce dónde está ese criadero, o de dónde salió ese chancho que enfermó a esa familia, o que enfermó a las personas que lo consumieron. Y obviamente es como si nosotros viviéramos, o sea, como si alguien de Capital Federal sepa dónde hay un criadero de cerdo en Chabás. O sea, realmente no es así. O sea, nosotros desde la ciudad de Santa Fe no podemos saber, a ver en San Eduardo cuántos criaderos de cerdo hay. ¿Sí? Si no tenemos a alguien ahí. Si no tenemos a alguien en San Eduardo que nos diga, sí, mirá, a ver, a tres cuadras de la plaza hay un tipo que, o el basural nuestro no está, o sea, en realidad es un tiradero, ni siquiera está cercado, o ni siquiera no se hace nada con la basura, y ahí hay cerdos que se alimentan, etc. Entonces el tema de este esquema que nosotros armamos en la agencia hace más de 10 años, que tiene que ver con una cuestión de que los municipios y comunes están reunidos regionales, regionales, centrales, o sea, si bien parece piramidal, en realidad está enredado, me gusta decirlo, porque es a través de una red de trabajo de los cuales incluso con comunicación entre municipios y comunas se hacen o se elaboran propuestas o soluciones. Mirá, che, se hizo en Rafaela, ¿por qué no lo hacemos en Esperanza? O sea, se hizo en San Justo, ¿por qué no lo hacemos en Vera? O sea, estas soluciones que uno se entera del otro pueden servirle, puede ser que sean a medida, puede ser que no, puede ser que haya que modificarlas. Pero bueno, eso nos sirve de alguna manera. Ahora Luz va a empezar a contar el tema de la triquinosis como enfermedad y algunos aspectos importantes que vienen a cuenta de una herramienta que yo les voy a contar después. Bueno, buenas tardes. Reitero el agradecimiento por la paciencia. Y bueno, un poquito para recordar algunas cuestiones de la enfermedad y también en relación a lo que estaban mencionando tanto Raúl como Eduardo, que es necesario la participación y el accionar conjunto entre el Estado y lo que hacemos como Estado y lo que la comunidad, que incluye a productores, a consumidores, a elaboradores, puede hacer para prevenir esta enfermedad. A mí en particular me gusta, hace bastantes años que vengo hablando de triquinosis y me gusta empezar todas las disertaciones con una frase que es de Eduardo Pozio, que es un investigador italiano, que es uno de los que más investigó sobre esta enfermedad y que es que una mirada a esta zoonosis puede ser considerada como un reflejo de la situación ambiental, económica y social de cada país. Justamente porque, como decía Eduardo, esta enfermedad está muy relacionada con las condiciones de crianza. Y también hemos visto que esos picos, como dice Eduardo, que algunos años tenemos más, algunos años tenemos menos, pero siempre sabemos que en los años más difíciles económicamente para una sociedad o para un país, sabemos lamentablemente que vamos a tener picos de brotes o picos de casos. Para recordar un poquito rápidamente lo que es la enfermedad, es una enfermedad parasitaria, es una zoonosis, es decir, que es una enfermedad de los animales que se transmite al ser humano y también en este caso particular es una enfermedad transmitida por alimentos porque el hombre se enferma cuando consume un cerdo principalmente que está infectado. Y ese consumo de ese cerdo es particularmente cuando esa carne está poco cocida o está elaborada en forma que no recibe un tratamiento térmico, que no está cocida. El caso más común, quizás muchos de ustedes lo conozcan, es el consumo de chacinados secos. Bueno, esto un poquito para recordar, cuando hay un cerdo infectado, ya sea por los, bueno, no se ve, pero bueno, otros reservorios, como pueden ser cualquier animal carnívoro, mantienen el ciclo del parásito en la naturaleza y en algún punto a través de esos animales vuelve a ingresar al circuito donde es consumido por otro cerdo y se mantiene la enfermedad en la piara. Y esto es muy importante porque siempre cuando hablamos de triquinosis, recién decía Eduardo que en los brotes lo que nos pasa muchas veces es que por las características de la enfermedad, que pasa mucho tiempo entre el consumo y la aparición de los síntomas, imagínense que uno no se acuerda, si tiene a lo mejor síntomas de vómitos o diarrea y le preguntan qué comiste anoche, a veces le cuesta pensar, imagínense si le preguntan qué comiste hace 10 días, como pasa con la triquinosis. Eso hace que sea muy difícil llegar al alimento, es decir, que todavía se conserve parte del presunto alimento y mucho más difícil que se llegue a los animales. Y si no llegamos a los animales, lamentablemente es de esperar que haya más casos porque si hay una piara con un animal infectado, por el circuito que les mostraba recién de mantenimiento en el ambiente, seguramente la piara está enferma o termina estando enferma la mayoría de los animales. Bueno, esto es un poquito lo que hablábamos, es una enfermedad de denuncia obligatoria, tanto los casos ya sean confirmados o sospechas en animales y en seres humanos se tienen que denunciar. Y esto es lo que hablaba recién Eduardo, fíjense, esta es la evolución que tenemos registrada en ASAL de casos humanos y brotes humanos hasta el 2017, me faltó agregar 2018 que tuvimos dos brotes y con altibajos, si bien hay una tendencia general en todos estos años en baja, pero tenemos algunos picos que es lo que les comentaba recién, que los estamos relacionando por ahí con algunas situaciones que en general existe alguna vulnerabilidad económica. Y lo importante de esta enfermedad es que está íntimamente relacionada, por lo que les decía recién, con tres puntos principales que en la facultad cuando nos enseñan lo que es el nicho y la epidemiología de la enfermedad, nos hablan de que necesariamente en lo que es zoonosis, enfermedades que se transmiten al ser humano, están directamente relacionadas. La salud humana, el animal en producción, ese animal enfermo en producción y el ambiente. Y este es un concepto de una salud y que se aplica muy bien a esta enfermedad porque necesariamente la enfermedad requiere de un ambiente enfermo, un ambiente, un basural, una alimentación deficiente, una alimentación con restos de otros cerdos o que se abandonen los cadáveres que nos ha tocado ver de animales muertos para que se lo coman los otros animales. Ese es un ambiente enfermo que hace que sea una producción, un animal enfermo y que hace que haya problemas en la salud de los seres humanos cuando lo consumen. Y justamente donde debemos trabajar es en estas condiciones higiénico-sanitarias que como mencionaba Eduardo, quizás no se den en las producciones a escalas, pero sí, lamentablemente, se siguen viendo muchos en pequeños criaderos, criadores de subsistencia, criadores quizás no de subsistencia, pero que por tradición familiar siguen teniendo una pequeña cantidad de cerdos y faenando en forma casera. Y es necesario trabajar en la modificación de esas condiciones, en el control de la faena, que se haga la faena como corresponde, la elaboración en las condiciones que corresponden, y en la educación de la comunidad sobre cómo consumir, cómo elaborar y qué comprar, dónde comprar y qué comprar. Y ese trabajo conjunto necesariamente requiere de todos los actores tanto del sector público del Estado como del sector privado de la comunidad y por eso es el título de la charla. Y en el sector público tienen que estar necesariamente involucrados los tres niveles. A nivel nacional, lo que son los organismos a nivel nacional, Ministerio de Salud, SENASA, a nivel provincial, el Ministerio de la Producción, ASAL, el Ministerio de Salud. Y a nivel local, necesariamente necesitamos involucrar a los intendentes, a los presidentes comunales, que son, como decía Eduardo, quienes conocen dónde están los cerdos, cómo se están criando, que son quienes mantienen en condiciones o no un basural, para que entren cerdos a un basural, necesariamente tienen que estar involucrados. Y desde el sector privado, los productores, los faenadores, los elaboradores, los comerciantes, los veterinarios, los laboratorios de diagnóstico de triquinosis, de faena familiar y los centros de salud. Lo que nos pasa con esta enfermedad muchas veces también, y con todas las ETAs en realidad, es que nos cuesta mucho que los efectores privados de salud privada, las clínicas privadas, denuncien en general cualquier ETA, pero en particular con esta enfermedad, no se suelen informar los casos. Si no se informan los casos, no llegamos a saber que hay alimentos que provocaron esa enfermedad y como decíamos al principio, que hay una pierna enferma que puede seguir elaborándose en alimentos y enfermando a otras personas. Bueno, fíjense, esto nada más que para ejemplificar, hay que modificar estas condiciones sanitarias, que parece exagerado, pero lamentablemente todavía se siguen viendo en muchos, sí, algunas de estas son viejas, pero existen, pero existen. Estas condiciones todavía existen, en muchas pequeñas localidades de la provincia y del país todavía existen. Bueno, no lo mencioné antes, pero quizás muchos lo sepan, que la provincia de Santa Fe es una de las tres provincias que más casos tiene junto con Buenos Aires y con Córdoba, porque también tienen la mayor cantidad de cerdos en producción, no es arbitrario en los casos. Y esto también es importante porque también cuando hablamos de dónde tenemos que trabajar, esto es importante para saber dónde debemos trabajar. Fíjense que en general nosotros cuando tenemos cuantificados los brotes, determinamos qué origen tienen. Todavía sigue siendo la mayor proporción de faena familiar, es decir, estas personas con a lo mejor tres cerdas, cinco cerdas, diez cerdas que tienen para consumo familiar. Y en menor proporción para lo que es consumo de origen comercial. Lo que sí estamos viendo en estos últimos años es que esta línea y esta división es bastante difusa. ¿Por qué? Porque mucho el que tiene cerdos de subsistencia también vende. Entonces no es tan fácil hacer esta división. Entonces, el problema sigue estando. La diferencia es más que nada de una cuestión de responsabilidad, si se quiere legal, de que la persona se enfermó porque se lo vendieron o porque se lo regalaron. Nada más que esa. Pero la persona se enfermó. La persona está enferma. Entonces, si bien podemos determinar que tenemos que trabajar en lo familiar, en realidad en lo que tenemos que trabajar es en lo informal, es en estas pequeñas producciones que siguen enfermando personas. Bueno, esto dentro de lo que hablábamos, para trabajar en lo que es consumo familiar y netamente consumo familiar, en la provincia de Santa Fe tenemos muchos laboratorios, mejor dicho, varios laboratorios que hacen análisis para faena familiar exclusiva. Fíjense que están distribuidos, no es arbitraria la distribución, hay mucho más en el centro sur por la localización de las producciones de cerdos, aún las familiares. Pero en esta cantidad de laboratorios, la mayoría son laboratorios que están habilitados por el Ministerio de la Producción para faena familiar, algunos son de organismos públicos y también tenemos incluidos los de la red ASAL. Como yo les decía recién que me corregí, dije muchos primero, pero son varios en realidad, porque todavía siguen faltando. Y la realidad también es que de estos laboratorios, si uno los llama en este momento, muchos dicen que no lo están haciendo, pero en realidad no porque no lo hagan más, sino porque no les mandan muestras. Y si uno hace una recorrida por la localidad, ve que hay un montón de cerdos. Pero las personas no están acostumbradas a entender la importancia de que, aunque sea para consumo familiar, el animal tiene que analizarse. En el tiempo en que lleva a coordinar con el veterinario del laboratorio y hacer el análisis, están terminando la faena y pueden tener el resultado si lo coordinan y saber si pueden consumir ese animal, y si es seguro. Entonces, en definitiva, entre la realidad que vemos y los brotes que se siguen produciendo y para dar paso a la estrategia que estamos tratando de incorporar para empezar a tratar de resolver esta problemática que seguimos teniendo aún en el año 2019, es que, como les decía recién, es necesario aumentar la cantidad de esos laboratorios, pero porque es necesario aumentar la demanda. Si el laboratorio no tiene quien le lleve muestras, obviamente que no va a haber laboratorios interesados en hacer los análisis. También en establecer programas de vigilancia de faena domiciliaria, que está relacionado con lo que decía hoy Eduardo, de saber dónde están esos cerdos, cómo están controlando esos cerdos, qué se les da de comer, y por último, incorporar la serología en lo que es la vigilancia epidemiológica de animales vivos. Ahora, bueno, Eduardo y Fernando van a hablar un poquito más de lo que es este diagnóstico, pero en la actualidad, para lo que es asegurar el consumo de esa carne, es decir, que esa carne es apta para consumo, la única técnica autorizada es la digestión artificial, que es la que hacen los laboratorios que vimos recién, y que es la que se hace en los frigoríficos. Sí o sí, antes de consumir, tiene que pasar por esa técnica. Pero existen otras técnicas, que en este caso en particular, es la que se menciona acá, que van a hablar después más detalladamente, que lo que permite es saber, en un animal vivo, si está infectado o no. Si se va a consumir, igual hay que hacer la digestión antes de consumirlo, después que se faena. Pero por lo menos, permite saber si existen animales enfermos, si es una piel enferma, y qué es lo que se debe ajustar en esa piara para que se siga propagando y manteniendo la circulación del parásito en el ambiente. Y necesariamente, este trabajo y estas necesidades y oportunidades tienen que involucrar a todos los actores. Y todos los actores tienen que participar en lo que es la educación. Los actores que tienen que participar en esa educación son los actores del sector público que les mencionaba recién, del sector privado y en todos los niveles. Y un poquito para resumir, vamos a hablar de lo que nos compete a nosotros en esa educación. Estas son algunas de las actividades de la agencia que hacen relación a lo que es la producción de cerdos y relacionados. Esto fue hace dos años, sí. Dos años dimos, bueno, que participó también el Ministerio de la Producción, como dice ahí abajo, unas charlas de inocuidad en la elaboración de chacinados para elaboradores de chacinados, que la hicimos en cuatro localidades. La verdad que nos salió muy bien, Raúl. Tenemos que reconocer que nos salió muy bien. Tenemos que repetirlo. Y después estas son varias de las campañas que tenemos en la agencia para triquinosis. Si alguno está en algún sector o de difusión o de educación a la comunidad, todo este material está disponible en la página de ASAL. Este es un folleto que hicimos con el CISA, que es el Comité Interministerial de Salud Ambiental de la provincia. Después, estos son una serie de videos. Este video es muy interesante, pero bueno, por cuestiones de tiempo hoy no lo vamos a pasar, pero es un video muy interesante que permite conocer la importancia de la enfermedad porque calcula a partir de un cerdo enfermo cuántas personas se pueden terminar enfermando y es bastante gráfico para educar. Y estos son otros videos también que a nivel de producción primaria, de elaboración, de consumo, enseñan qué cuidados se tienen que tener en cada nivel para prevenir la enfermedad, que también están disponibles en la página de ASAL. Y estas son otras campañas en diferentes medios, en medios gráficos. Y esto último, para darle paso a Eduardo que hable del programa, es una actividad que incorporamos a partir de este año porque tenemos que reconocer que en esta situación en la cual todos los años vemos que hay brotes, vamos cambiando la estrategia porque creemos que una estrategia es buena y el año siguiente tenemos otro brote, entonces tenemos que ir cambiando la estrategia para ver cuál resulta mejor. Esta, la verdad, que creemos que es muy buena porque son acciones locales que se dirigen solamente a una localidad y esta fue una prueba piloto en la cual involucra a todos los actores. En este caso en particular, la primera la hicimos en Villa Constitución y en la cual se invitó a las áreas locales de alimento, el convenio de Villa Constitución que mencionaba Eduardo, había efectores de salud pública, estaban los carniceros, estaban los elaboradores de chacinados, estaban las áreas de salud ambiental, estaban los carniceros y lo que hicimos fue trabajar en un mapeo colectivo, este es un plano, no se ve bien pero en el fondo hay un plano de Villa Constitución en la cual en grupos, cada grupo de actores identificara cuáles eran para ellos los actores que deberían estar involucrados en la prevención de la enfermedad, lo hicimos en Villa Constitución porque tuvieron un brote muy grande en el año 2016 en el cual enfermaron más de 50 personas y fue muy interesante ver cómo cada grupo, los dividimos por un lado los elaboradores, por otro lado los efectores de salud, cómo cada grupo identificaba actores distintos y cuando cruzamos todos los mapas, hicimos un mapa conjunto y nos dábamos cuenta que había actores que no identificamos como necesarios para hacer campañas, para hacer prevención, para llegar a esos cerdos que se están criando en estas condiciones a nivel local y que es necesario que lleguemos para modificar las condiciones de crianza. Como nos gustó tanto, como se enganchó a todos los actores de Villa Constitución, queremos aprovechar en esta localidad y empezar a hacer un plan piloto para aplicar el programa que ahora va a explicar Eduardo de lo que es la prevención y la vigilancia en animales vivos, que creo que es lo que sigue. Gracias. Como bien decía Luz, nosotros fuimos experimentando varias estrategias. A ver, no es la conclusión, pero en realidad lo que nosotros vemos que hay mucho más resultados, los resultados son más duraderos, cuando la estrategia es intensiva, es detallada, es a nivel local y compromete a los actores. O sea, tiene que ser exclusiva. O sea, por ejemplo, si yo la estrategia la hago en UGES, es en UGES, con el mapita de UGES, localizo los criaderos de UGES, junto a los carniceros de UGES, al presidente comunal de la localidad y hago la estrategia puntual sobre esa localidad. Y probablemente no tenga nada que ver con la estrategia que voy a hacer en Villa Constitución o en Rosario o en Santa Fe, va a tener elementos comunes, sí. Por ahí los tiempos van a ser distintos, los actores van a ser distintos, pero en realidad tiene que ser local. Perdón. La estrategia, nosotros la planteamos como un programa de reconversión de pequeños productores porcinos en el marco de la prevención de la triquinelosis. Ahora, nosotros hablamos de reconversión, no hablamos ni de tolerancia de lo que es marginal, de lo que está mal hecho, ni tolerancia de lo ilegal, nosotros hablamos de reconversión. Porque qué es lo que pasa actualmente. Hay una legislación la cual dice, bueno, mirá, si el criadero es informal o está en malas condiciones, qué hay que hacer, qué hay que hacer con el criadero que está en malas condiciones o es informal, qué hacen. Hay un despoblamiento. O sea, lo que hacen es levantar todos los cerdos y mandarlos a la faena. A ver, si ustedes van a cualquier presidente comunal, a cualquier intendente, le dicen, bueno, a ver, haceme esto, porque mirá, lo dice la normativa, vos sos responsable. A ver, está la ley de municipio y comuna, vos sos responsable de lo que pasa dentro de tu localidad. Pregúntense cuántos de ellos lo van a hacer. A ver, esta es la realidad que nosotros vemos en cada municipio y cada comuna. Hay un nivel de tolerancia, para decirlo de alguna manera, de falta de herramienta, para decirlo de otra manera. A partir de los cuales hacen que las distintas estrategias para tratar de meterlos adentro del sistema, a la crianza informal, a la crianza en basurales, a la crianza con basura, muchas veces fracasa. Entonces, lo que nosotros hacemos o intentamos hacer es plantear una reconversión. O sea, a ver, si vos querés permanecer criando cerdos, te vas a tener que reconvertir. Porque hay una ventaja que es que estos, a ver, es una ventaja por un lado y una desventaja por el otro. Pero van a ver que si ustedes van a los registros del municipio, a los registros de las comunas, esos criaderos no existen. Sin embargo, si ustedes ven en el mapita, todos, o sea, todos los actores saben dónde están. A ver, qué es lo que pasa. O sea, ¿existen o no existen? O sea, porque si uno va a planeamiento de la municipalidad o de la comuna, dice, no, mirá, eso no lo tenemos registrado. Ustedes van a ir a cenar, no, no están registrados. Pero existen. O sea, entonces, si eso, o sea, uno le puede dar una herramienta a partir de lo cual se pueden formalizar. Ojo que no estoy hablando de tolerar nada. Yo digo formalizar, que quiere decir reconvertirte, cambiar el sistema productivo, con muy poco mejorar lo que tenés. Si estás dispuesto, entras en el programa. Si no estás dispuesto, pasas la otra alternativa que es el despoblamiento. Es una cosa o la otra. O haces la cosa bien o directamente te quedás afuera. Pero ahora les vamos a mostrar cuál es la herramienta que nosotros pretendemos utilizar. O sea, esto tiene objetivos, este programa. Uno de los objetivos es lograr el acceso local de una alimentación, la primera, alimentación segura y nutritiva a base de proteína de origen animal porcino. No estamos diciendo que le vamos a sacar todo el cerdo, no estamos diciendo que una familia no puede criar dos cerdos. Establecer las condiciones de producción de los cerdos a pequeña escala. ¿Qué es lo mínimo? Lo mínimo, no alimentar con basura, que los animales no se escapen, controlar los roedores, todo lo que es normal en cualquier criadero, lo que dice la legislación sobre lo que es el establecimiento de un criadero de cerdo. Y que sean de alimentos seguros, saludables y sostenibles en el tiempo, porque sabemos que tarde o temprano, alguien le va a poner cascabel al gato, o sea, tarde o temprano, las crianzas informales y mal hechas van a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea hoy, pero mañana hay un brote en virtud de ese criadero y desaparece. Pero nosotros no queremos esperar que haya un brote a partir de ese criadero. Nosotros queremos que eso, o se reconvierta o desaparezca antes de que cualquiera se enferme. Implementar una gestión responsable de residuos. ¿Por qué? Es muy fácil echarle la culpa al tipo dueño de los chanchos. Pero ahora bien, el basural está cercado. O sea, hay una responsabilidad de la comunidad del municipio que habla de que el basural tiene que estar cercado, tiene que impedir el acceso de personas y animales a la basura. Y eso es responsabilidad del municipio. O de la comuna. Y es real. Entonces, cada uno tiene que cumplir su parte en esta etapa. Después, proveer del desarrollo productivo y la mano de obra local. O sea, nosotros sabemos que para algunas personas es la fuente de vida. O sea, y no son grandes productores, son pequeños productores. Lo están haciendo mal, tendrán que corregirse. Pero probablemente quieran permanecer en la actividad. Y piensen que formalizarse o hacer las cosas bien le va a dar continuidad y le va a permitir que se mantengan. En esto hay muchos actores. Y en esto el trabajo en conjunto que decía al principio con el Ministerio de Producción y que decía también al principio con los municipios y comunas, tenemos que sumar a medio ambiente. Porque el tema de los basurales es incumbencia de medio ambiente. El tema de, a ver, de que esos criados, de brindarle las condiciones para que esos cerdos entren o no al basural también. Y esto tiene etapas. O sea, esto tiene etapas que tiene que cumplir. Primero, por ejemplo, es la firma del convenio entre el municipio y la comuna y los ministerios que están intervinientes. O sea, esa firma es un compromiso. ¿Por qué? Porque va a haber un plan y va a haber recursos para realizar esta reconversión. Y luego de eso, de ese compromiso... A ver, ¿cuál es el compromiso? El compromiso es, mirá, vos vas a poder registrar todos aquellos que estén en condiciones. Me vas a relevar todos los criaderos que tengas dentro de tu localidad. Me vas a indicar a quién pertenece cada uno y el que no cumpla con tales requisitos van a quedar afuera. El que cumpla de los requisitos va a entrar al plan, el que no lo cumple o no cumpla paulatinamente con los requisitos va a salir del plan. No sé por qué quedó el cerdito ese ahí, no tiene que estar. Bueno, identificación de los criaderos. Después, hay que identificar los animales y muestrear esos animales. ¿Por qué? Antes de formalizar nada, yo tengo que saber si esos animales están sanos o están enfermos. Actualmente existe una herramienta que la tiene el Instituto de Porcinotecnia del Ministerio de la Producción a partir de la cual se pueden muestrear los animales y saber si tienen o no tienen triquinosis. Es una prueba serológica, no hay que matar al animal, como bien decía Luz. A ver, si la prueba es la digestión enzimática, uno digiere el músculo. Para digerir el músculo, tiene que matar al chancho. Ahora bien, yo te voy a decir, mirá, voy a ver si tus cerdos tienen triquinosis, para lo cual te los tengo que matar a todos. ¿Quién le va a dejar que hagan el muestreo? Por eso, desde el Ministerio de la Producción a través del Instituto de Porcinotecnia se implementa esta herramienta, que es el análisis de ELISA de los sueros para ver si se encuentran anticuerpos contra la triginera espiralis. Entonces, el muestreo y el diagnóstico. Una vez hecho el muestreo y el diagnóstico, se hace la faena de los reaccionantes, no de todos los animales. ¿Qué es lo que dice la normativa actualmente? Si tengo un cerdo contra el quinosis, mando todo el creadero a faena sanitaria. O sea, todos, no queda ni uno. Por más que haya sido uno que haya comido el ratón, que se haya enfermado, lo que fuera. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer la faena del reaccionante y el reemplazo por una cachorra de ese reaccionante. Esto no es gratis para el productor. ¿Para el productor qué tiene que hacer? Tiene que reconvertirse. O sea, ¿por qué? Si no están dadas las condiciones. Yo no voy a meter un animal sano en un ambiente donde sé que se va a enfermar. O sea, nadie metería un cerdo sano si no se modificaron las condiciones donde había animales enfermos, obviamente que nadie lo va a hacer. Es más, si no modifica las condiciones, lo vamos a tener que despoblar todo. Porque ahí está el tema. Yo muestreo. Si entre el muestreo y la reposición no hay un cambio en las condiciones del creadero, tengo que despoblarlo. O sea, la ley me lo obliga. Tengo que despoblarlo. Bueno, un poco esto es el plan, como bien le decía Luz hoy. Nosotros, o sea, tenemos las herramientas. Nosotros vamos a comenzar por dos localidades. Vamos a comenzar por Chañar Ladeado y Villa Constitución por distintos avances que tenemos en cada una de las localidades y distintas características. Y después, la idea nuestra es seguir con las localidades que han tenido mayor prevalencia de la enfermedad y así ir multiplicando la herramienta para el resto de las localidades. Obviamente, no se puede arrancar sin un compromiso efectivo de cada una de las localidades. Es una acción netamente territorial metido dentro de cada una de las localidades y con el compromiso de las autoridades locales. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que una vez que el Intendente, el Presidente Comunal, tenga todo saneado, después va a ser muy difícil que entre uno a querer empezar a criar mal. ¿Por qué? Porque a todos los otros los reconvertí. Entonces, el permitir la instalación es mucho más difícil. ¿Por qué? Ustedes habrán visto, donde hay mugre, a nadie le cuesta tirar más mugre. Donde todos hacen las cosas mal, no cuesta nada hacer las cosas mal. Sin embargo, cuando todos hacen las cosas bien, el que hace las cosas mal es el primero que resaltan y todos los otros le van a decir, che, vos a mí me hiciste hacer esto y fíjate este tipo. O sea que el cambio va a ser duradero, tiende a ser duradero. O sea, por eso el tema de meterte en tu criadero, despoblar todo y no tocar a los otros que están haciendo lo mismo, no tiene ningún efecto. O sea, son conclusiones que vamos haciendo a medida que pasa el tiempo. Antes no teníamos la herramienta, ahora tenemos la herramienta. O sea, ese es lo que nosotros intentamos hacer. Ese es el programa que vamos a poner en marcha. Y bueno, gracias al Instituto del Alimento. Perdón, al Instituto por si no tengo. Bueno, muchas gracias al Ministerio de Producción por la invitación. Gracias también por el aguante, ¿no es cierto? Esto es esta hora, ya de esperar. Antes que nada, quería por ahí recalcar en cuanto al Instituto porcinotecnia. Nosotros acordémonos que este es un instituto que nace allá por el 81 con la idea de ser un centro de referencia, ¿no es cierto?, en producción y sanidad porcina. Al cabo de los años, bueno, se fue trabajando, ¿no es cierto?, con el sector, acordémonos que también Chanel, la idea donde radica este instituto, era una de las zonas donde más cerdos había, ¿no es cierto?, en la región centro. Entonces, bueno, fue allí donde se crea esta institución. Y bueno, al cabo de estos últimos años se fue, ¿no es cierto?, equipando el laboratorio con equipos de última generación que pasa, ¿no es cierto?, desde la serología, la bacteriología, la biología molecular. Y hoy estamos por ahí tratando de fomentar, ¿no es cierto?, lo que es los análisis nutricionales, que vamos a detallar dentro de un rato. Bueno, en cuanto a las propuestas del desarrollo que tiene el instituto, ya mis compañeros ya lo venían citando. La idea, ¿no es cierto?, que tiene el instituto es trabajar con un relevamiento estratégico de los municipios que recién citaban, en cuanto a un trabajo en conjunto desde el instituto, ASAL, INTA, municipios. Y como decía Eduardo, ¿no es cierto?, esta tarea, si no están todos los actores comprometidos, no se puede llevar a cabo. Entonces, el instituto hizo un gran esfuerzo, la asociación de apoyo en la instituto de porcinotecnia, ¿no es cierto?, hizo un gran esfuerzo en comprar estos kits serológicos, que vamos a decir la verdad, no son de bajo costo, ¿no es cierto?, tienen un costo importante, en donde se lleva la tarea de tener la idea de este relevamiento estratégico en municipios, ahí cito algunos, como Canea Diucle, Chanela de Ote o Delina, que son por ahí ya municipios que han tenido, ¿no es cierto?, el problema de la infestación de esta enfermedad. Y bueno, hablando con Eduardo y Luz, también el tema de Villa Constitución, empezar a trabajar por los casos recientes que hubo, hace dos años, ¿no? Y otro desafío que tenemos, acuérdense, el año pasado un gran brote en Canals, Córdoba, más de 490 casos, también a través de la agencia de extensión de INTA, empezar a trabajar con esa zona, ¿no es cierto?, en estos relevamientos. A su vez, aparte del diagnóstico serológico que bien explicaron mis compañeros, también el instituto es uno de los que realiza, ¿no es cierto?, la técnica de gestión artificial, que es hoy la técnica de gol estándar, ¿no es cierto?, para esta enfermedad, y es, diríamos, la técnica que te va a clasificar si realmente ese animal es positivo o negativo. Bien de tallo luz, hoy se está usando esta técnica ahí para lo que es el consumo familiar, ¿no es cierto?, acordémonos que el consumo comercial lo hace directamente el frigorífico a esta técnica, así que bueno, hoy en el instituto tenemos también la posibilidad de hacerlo. Y por último, una de las tareas que ya citaron también, ¿no es cierto?, es la capacitación dentro de los municipios en cuanto a la enfermedad, buenas prácticas pecuarias y de manufactura, pero sobre todo sabiendo que esta enfermedad es justamente triquinosis, yo creo que se avanza primero por la capacitación, ¿no es cierto?, de los productores que sepan realmente la realidad de esta enfermedad, el alcance que tiene, y de ahí, ¿no es cierto?, empezar también a trabajar justamente con, por ahí, las políticas que venían citando mi compañero. Otra buena noticia que por ahí surgió en los últimos momentos, es que a través del PRO Huerta hay un proyecto, ¿no es cierto?, en un relevamiento en el arco noroeste de la provincia de Córdoba, que va a contar de un muestreo a 100 familias de esa localidad, que reagrupa dos departamentos de la provincia de Córdoba, se va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, un muestreo de 100 familias que alrededor de 100 de mil muestras serológicas se van a tomar, ¿no es cierto?, y una de las ideas es hacer el relevamiento de triquinosis, aparte de otras enfermedades como Aoyek y Bruselosi. Entonces el instituto acá va a ser de apoyo, ¿no es cierto?, a través de esta compra de los insumos estos serológicos, para, bueno, darle un apoyo a, ¿no es cierto?, a este proyecto, que es un proyecto especial de PRO Huerta. Otra actividad saliendo ya de triquinosis, ¿no es cierto?, que el instituto está tratando de concretar, es el relevamiento de la cuenca lechera de Santa Fe para la determinación de tuberculosis y brucelosis, ¿no es cierto?, a partir del diagnóstico molecular. Esto se va a basar, ¿no es cierto?, a través de un muestreo de los tanques de leche, de los distintos tambos, y a su vez de, y a través de la técnica molecular de PCR, llevarnos, ¿no es cierto?, al diagnóstico de tuberculosis y brucelosis. Más o menos el plan piloto se está pensando en mostrar unos 100 tambos para empezar, con opción, ¿no es cierto?, a transpolarse a todos los tambos por ahí de la distinta cuenca. En cuanto a un trabajo que se está ya sosteniendo del año pasado, es un relevamiento socioproductivo y sanitario, que acá también entra, ¿no es cierto?, la tarea de triquinosis, y a su vez también la tarea de saber la realidad, ¿no es cierto?, en el departamento casero, qué está pasando con la producción porcina, sobre todo pequeña, mediana pequeña, hasta por ahí de familiar. Y lo que se trata de hacer en este relevamiento es conocer, ¿no es cierto?, tanto las características socioproductivas, sanitarias, y tratar de trabajar, no de láser, pero con la enfermedad de Auleski. Acordémonos que la enfermedad de Auleski es una enfermedad de denuncia obligatoria porcenaza, ¿no es cierto?, al igual que triquinosis, brucelosis, y justamente a partir de la buena predisposición que puede haber de los productores o de la... a casa, ¿no Raúl?, a casa, tratar de hacer un relevamiento, justo se está hablando de por ahí criaderos de menos de 50 madres, que creemos que es el objetivo en cuanto a esta enfermedad, pero acordémonos que los criaderos comerciales mayores de 100 madres, sí o sí entran en el régimen de obligatoriedad para hacer el muestreo, ¿no es cierto?, cada 6 meses. Entonces nosotros creemos que el cuello de botella está justamente ahí, ¿no es cierto?, menos de 100, entonces por eso decidimos tomar por ahí criaderos de menos de 50 madres que pensamos que puede estar realmente el problema de esta enfermedad. A su vez también tiene línea de investigación, vinculación y capacitación, justamente con una vinculación científico-técnico con el Laboratorio de Sanidad Animal de Intermarco Juárez, a través de los diagnósticos, no solo de porcinos, sino también se busca, ¿no es cierto?, tratar de hacer toda la cuestión bovina y tratar de hacer, empezar ahora con el diagnóstico de enfermedades bovinas también. Entonces, eso es una de las líneas de vinculación. Otra, a través de la compra del Real Time PCR, que realmente es un equipo muy sofisticado, que pocos laboratorios en la Argentina lo tienen, tratar de empezar a determinar, ¿no es cierto?, el virus de enfermedad Oyeski y tratar de ver, justamente ya empezaron a vacunar contra Oyeski, ¿no es cierto?, en los creadores infectados y tratar de por ahí diversificar entre los virus, si son virus vacunales o virus de campo. Después tenemos también una línea de lo que es plan más ternero, en cuanto a lo que es diagnóstico de enfermedades abortivas, ¿no es cierto?, justamente lo que es neospora, diarrea viral y brucelosis, y últimamente también se está pensando también diagnosticar lo que es IBR. Y por último, por ahí, en cuanto a lo que es capacitación, también realizar curso de necropsia porcina, se está hablando también de bovina, para justamente tratar de que el veterinario que esté a cargo de esa necropsia tome correctamente la muestra y remita, ¿no es cierto?, a los laboratorios de referencia la misma. A su vez, en los últimos, si no me equivoco, 3 años, se ha comprado, ¿no es cierto?, un equipo de granulometría, que sirve justamente en lo que es el aspecto nutricional de cualquier granja porcina. Entonces está también al servicio del productor. Sabemos nosotros que los productores, por ahí, grandes, este servicio está vinculado ya con la compra del alimento, ¿no es cierto?, o los núcleos. Entonces esto es por ahí ayudaría, ¿no es cierto?, al pequeño productor a ver si realmente está haciendo bien la molienda. Después también, en cuanto al diagnóstico de micotoxinas, últimamente se han comprado los kits serológicos para, ¿no es cierto?, relevamiento de la zona, por lo menos ahí de la zona de Chanerladeado y alrededores. Y realmente los resultados que se han obtenido son, por ahí, alertantes en cuanto, ¿no es cierto?, a que no se tenía noción de alguna de estas micotoxinas. ¿Cómo? Sí, ahora. En cuanto a los servicios del instituto, el instituto, para terminar, ya hay que dejarlos ir, lo que es laboratorio, es, ¿no es cierto?, es laboratorio RET-CENASA 0322, con estos rubros, brucelosis, bovine porcina, enfermedad de Aoyeski, anemia, feixosequina y triquinosis, como hablamos, para hacer la digestión artificial. En cuanto a lo que es laboratorio bacteriológico y parasitológico, para también diagnosticar lo que son las principales agentes bobinas y porcinas. Laboratorio de Biología Molecular, ¿no es cierto?, equipo de Real Time, y también lo que es PCR común, simple, para el diagnóstico de patógenos. Y en cuanto a nutricional, que hoy se le está dando mucho hincapié, ¿no es cierto?, es laboratorio de granometría, como lo cité, micotoxina, y lo que es el análisis físico, químico y mineralógico del agua, que hoy realmente en la zona está haciendo furor, diríamos, porque justamente no había este tipo de laboratorio, ¿no es cierto?, y tenían que mandar el agua por ahí a centros más grandes, con todo lo que lleva la toma de muestra, ¿no es cierto?, sobre todo para lo que es microbiológico de agua. Así que bueno, muchas gracias por la atención.